Vamos a saludar a uno de los mejores delanteros del mundo, que ayer jugó para su selección, que metió un gol, ganó, ganó Uruguay un partido muy complicado, con muchas polémicas, los chilenos estaban enojados, y alguien a quien la verdad apreciamos y queremos, que vivió una situación compleja seguramente, y se tuvo que adaptar. Lucho, ¿cómo te va? Un gusto, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pollo y toda la gente ahí en el plató. Bueno, ¿cómo fue ayer otra vez, con la selección, después de algún tiempo? Ganaron un partido difícil. La verdad que primero sensación rara de jugar un partido eliminatoria, con el estadio vacío, sin sentir ese aliento, ese entusiasmo que vive la gente acá, cada partido eliminatoria, pero bueno, con la misma gana, con la misma ambición de que te genera jugar un partido eliminatoria, y bueno, más contra un rival directo como lo de Chile, y lo importante es que se ganó, que era lo que queríamos. ¿Para vos era especial? Viviste un mes agitadísimo, que en un lado, que en el otro, mudanza, Barcelona, Madrid, Uruguay. No, era especial el de volver a jugar con la selección después de tanto tiempo, creo que el último partido fue el que jugamos contra Argentina, el último amistoso en noviembre, y hace casi un año, y el de no volver a estar mucho tiempo con los compañeros, eso te generaba entusiasmo, te genera que sea especial el partido, pero ya pasaron los días de mucha tristeza y alegría que viví, todo mezclado, y bueno, ahora tenía que tener la cabeza fría y pensar en la selección. ¿Son bravas las eliminatorias sudamericanas? Porque ayer hablábamos, nosotros decíamos, mira que si viene Alemania acá, no la pasa bien, y es Alemania, y Argentina y Uruguay, por más que tengan a Suárez, que tenga a Messi, o Colombia, que tiene a James, ¿vos crees que acá es más difícil que en Europa? Yo creo que sí, y los europeos mismos saben las dificultades que tiene para los sudamericanos clasificarse al mundial, saben que es muy difícil primero porque es la más larga de todas las eliminatorias, la más larga de la sudamericana, y la dificultad que conlleva al de tener partidos ahora, por ejemplo, tanto Uruguay como Argentina tienen partidos en la altura, muchos viajes, muchos traslados de muchísimas horas, que te dan pocas horas de descanso cuando venís de los partidos allá a jugar de liga, y bueno, creo que eso tiene dificultades que lo hacen más difícil todavía la eliminatoria. ¿Se extraña a Leo? Sí, obvio, obvio que se extraña, lo bueno que hoy en día con la tecnología del teléfono no estás en contacto constantemente, y bueno, siempre estamos hablando después de cada partido, de cada situación, y en día justo nos vimos después porque el sábado, el juega del domingo, tuvimos la posibilidad de volver a vernos, y bueno, se va a extrañar porque sabemos la amistad que tenemos. Sí, porque es un vínculo que va más allá de la cancha, ¿no? Es un vínculo familiar, afectivo, de hijos, de familia. Sí, mucho, muchas cosas, era lo que dijo él el mensaje, ¿no? El de llegar cada mañana al entrenamiento, sentarnos a tomar mate, conversar de todo, de muchísimas cosas, que los niños, yo tengo un nene de 7 años, él tiene uno de 7, cumple 8 ahora, y que llevan casi toda una vida juntos, todos jugando al fútbol en el colegio, tenemos dos, él tiene uno pequeño de 3, yo tengo uno de 2 que también están constantemente jugando, y creo que la relación de las mujeres también influye mucho, y creo que eso nos hizo un vínculo muy grande, el de amistad y el de verlo como un amigo y no como lo de todo el mundo. ¿Qué sentiste cuando él, yo creo que un gesto de lealtad, se quiso oír? No, pero creo que son temas aparte, ¿no? Creo que eso no fue un gesto hacia mí, eso fue una decisión de la cual él quería, era algo que él tenía mal, que tenía, que tendría que haber respetado, pero bueno, ya es cosa del pasado y ya cambió el chip, como decimos nosotros, él tiene que ser consciente de lo que es él para el Barcelona, para el fútbol mundial, lo que genera él en el ambiente del fútbol, y él tiene que ser consciente que si ahora está bien en Barcelona, lo tiene que disfrutar muchísimo e intentar competir al máximo para ir demostrando que es el mejor jugador del mundo y conseguir lo máximo trofeo que pueda, que es la ambición de él y que nunca la va a perder. Ahora, ¿a él le dolió lo que te hicieron a vos? No solo a él, yo creo que Neymar y un montón no avalaron tu salida del Barcelona. Yo creo que va más allá de que uno cambie de club, de que uno tome la decisión, va de la forma, de la manera, ¿no? Porque creo que, lo dije ayer, llevaba seis años en el Barcelona, tenía una buena relación con la directiva y con toda la gente del club, nunca tuve ningún problema, al contrario, si se ponen a revisar artículos, hace tres años yo vengo diciendo que el Barcelona necesita un nuevo joven para ir aprendiendo, para ir adaptándose, no para que fuera suplente, sino para uno mismo tener competencia y autoexigirse, lo dije hace años. Nunca trajeron a alguien de que me pudiera competir porque, sinceramente, siempre estuve a la altura de lo que necesitaba el club. Sí, los delanteros tienen racha, tienen momento, pero con todo ese respeto que yo me había ganado dentro de la cancha, creo que me lo merecía, por lo menos, antes de enterarme por la prensa que estuvieron una semana, diez días, diciendo cosas malas, hablando de dinero, hablando de que no me quería ir, etc., diciendo que me iban a rescindir contrato, llamarme, explicarme bien la situación, Luis, vamos a buscar lo mejor para el club, creo que esta es la mejor solución, ya cumplí con un ciclo, etc., lo podemos hablar, lo podemos analizar, y sin ningún problema, pues yo bastante consciente soy de la edad, del ciclo que había cumplido en Barcelona, pero el de ir quitrando cosas, eso me dolió mucho, me lastimó mucho a mí, a mi familia, y eso fue el sentir que teníamos todos, la mayoría, bueno, mis amigos, ahí como moleones, y ellos sabían la situación que uno estaba viviendo, y eso es lo que molesta, son las formas, las maneras, y que venga un entrenador diciendo de que no cuenta conmigo, cuando ya la directiva había dicho que iban a haber cambios de jugadores, te genera cierta duda si es en realidad el entrenador que no te quería, no, si era la directiva. El que te lo dice a vos es Koeman, Luis, a vos te llama Koeman, dicen no te voy a tener en cuenta. Sí, sí, me llamó a mí el entrenador, cuando después de 10 días yo ya sabía de lo que iba a pasar, de lo que iba a suceder, y bueno, después empezaron a hablar ahí mi abogado con la gente del club, que yo puse todo en mi parte, desde un principio tuve a predisposición, porque no quería hacer un estorbo, y hasta el último paso, y lo di yo, y la gente del club sabe que lo di yo al último paso para hacer un consultado, porque no veía tampoco mucho interés de ellos. Sos un tipo muy sentimental, un tipo que, bueno, ama a su país, y yo creo que tenías mucho arraigo con el Barcelona. ¿Cuándo te lo dijo? ¿Sentiste que se te cerraba el mundo? Si bien ustedes después se encuentran nuevos orizantes, y después te pusiste al Atlético de Madrid, ya metiste goles. ¿Pero qué sentiste en ese momento? ¿Se te bajó la persiana? No, en el momento que me lo dice no, en el momento que te lo dice es como que me confirmó lo que yo ya veía, venía viendo en la prensa, lo que te venía diciendo la gente, lo que se decía, etcétera, porque sinceramente nadie del club me había dicho nada a mí hasta la llamada del entrenador, y te queda la sensación, bueno, ya está, cambiar el chip, al de buscar una solución, al de que el club llegue a un acuerdo con mi abogado, buscar la mejor solución para mí, y tenés días de incertidumbre, días de voy a entrenar, porque soy un profesional, lo que era consciente era lo que pasó, de que iba a ir a entrenarme, iban a intentar perjudicar o hacerme ver cosas para enojarme, de cual yo lo hablaba con Leo, yo ya sé lo que voy a vivir, yo ya sé lo que me van a querer hacer, el que lo conté ayer, el de hacer 12 contra 12 y que te manden a entrenar a otra cancha, ya la veía venir, y que hice, iba, entrenaba, callado, contento, lo que sea, después volvía obviamente a mi casa, triste, escabibajo, por lo que soy como jugador, por la ambición que tengo, y que no me gustaba estar así, medio, como apartado, pero también entendía la situación, porque el entrenador, supuestamente, no contó conmigo, y eso es lo que más me dolía. Luis, me quedé pensando, justo te iba a preguntar, por esos días de incertidumbre, porque estuvieron como en un limbo, que no se sabía que iba a pasar, Messi no se fue de Barcelona, él lo dijo, no es una deducción mía, él lo dijo, no se fue porque no pudo, porque no quiso, se quería ir, pero ¿cómo fueron esos días con Leo? En esos días en los que vos, eras jugador de Barcelona, pero no te ibas, y obviamente seguías todo el tiempo hablando con Leo. Por respeto a la relación que tengo con Leo, obviamente no voy a decir todo lo que hablábamos en su momento, pero sí el entender la situación, y lo que él estaba viviendo, que era difícil, era complicado, porque era como que una contradicción, de que Leo se quería ir, el club no quería, y Leo se basaba en algunos aspectos que el club discutía, y bueno, pero creo que lo mejor que había que hacer en ese momento con Leo era respetarlo, apoyarlo, ayudarlo, tratar también de que se distraiga un poco, porque toda la situación que estaba viviendo era difícil, y más como amigo, porque lo veía ahí, no solamente él, sino que el entorno también a veces incluye mucho, y creo que había que tratar de distraerlo, apoyarlo, y bueno, estar ahí con él, sabiendo el momento difícil que él estaba viviendo, pero siempre dándole ánimo ahí, en ese momento complicado, porque era un momento complicado, y ustedes lo saben, y las cámaras ahí atrás de él, y todo eso también, se llevaba a ciertos momentos a no saber qué hacer, ¿no? Luis, hay dos cuestiones que se mezclan, una es algo que dijiste a la pasada, pero que curiosamente coincide con algo que Koeman dijo hace unos días, que es que la decisión de prescindir de vos es de la comisión directiva, Koeman lo dijo claramente, dijo que fue una decisión de la directiva, por otro lado, los que leemos en la prensa española y demás, se habla de una situación económica del club precaria, y que hay una decisión de terminar con algunos contratos que están abultando el presupuesto del Barcelona, yo no sé vos, si vos crees que la decisión fue pura y exclusivamente futbolística, una renovación, hacerle lugar a gente más joven, o efectivamente hay un tema económico también detrás de tu salida. Sí, son muchos aspectos, primero el de, hay contradicciones, como vos bien decís, el de que, toda la semana, el presidente hizo una conferencia, o hizo una entrevista ahí, que dijo que iban a haber jugadores que iban a tener que dar un paso al costado, que tal vez lo tenían dañado, que algunos ya no sabían, etcétera, y después viene un entrenador que te dice que no cuenta contigo, cuando después de su momento hablabas con él, con el entrenador, y me decías, si no encontraste una solución, se te iba a tener en cuenta. y entrabas ahí un poco en incertidumbre del entonces, como, qué pasó, por qué, y te genera la cierta duda, y te confirma que no era el entrenador, sino que era la directiva. Si era aspecto económico, no lo sé, porque soluciones yo las daba, yo no tenía ningún problema, si era un aspecto deportivo, lo puedo entender, pero te vuelvo a decir, me lo tendrían, me lo podrían haber planteado de otra manera. Si es un aspecto de querer sacarme al lado de Leo, también puede haber esa posibilidad, pero creo que, ¿qué es lo que te digo? Porque no está claro bien cuál fue la decisión en este caso de la directiva. Te iba a preguntar si eran los días más tristes que los había visto vos a Messi en esta larga convivencia. Lo pregunto después, porque me quedó esto. ¿Vos crees que tal vez la dirigencia lo que quiso hacer fue sacarte al lado de Leo? Te metiste solo. La sonrisa de sí. Una imagen más de más que mil palabras, ¿no? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Una imagen más de más que mil palabras, ¿no? O sea, la risa marca que lo que querían hacer, la decisión era sacarte a vos del lado de Messi. ¿Y por qué? Y no sé, era lo que yo expliqué en la conferencia, ¿no? El de que capaz que le molestaba que uno se llevara bien con Leo, que tuviera una gran relación. El de que, no sé, capaz que también influía mucho a veces en el juego, que querían que Leo, ustedes saben, la relación que teníamos con Leo, tanto fuera como dentro de la cancha, también eso refleja mucho. El de que nos buscábamos constantemente, pero por el bien del equipo, no por el beneficio de uno personal. Por el bien del equipo, porque nos entendíamos. Y el de capaz que querían tener más, que Leo juegue más con demás compañeros, etcétera, eso puede ser algo que tenga que ver, pero en realidad no le encuentro ningún motivo de que quieran separarnos así porque nos llevará muy bien dentro de la cancha, porque, como lo dije en la conferencia, cuando llegué al Barcelona, todos decían, cuidado, que Leo, que esto, que no se lleva bien con ningún delantero. Y resulta que una vez que se lleva bien con un delantero, que es espectacular, que tiene una gran relación, ahora lo quieren separar. Es que ahí, Luis, si nos ponemos a analizar, son dos cuestiones. O creen que vos podés influir en sus decisiones o que si quieren poner otro nueve no se puede porque se va a enojar. No, yo influir en las decisiones creo que le van a... No, digo de la cabeza al dirigente, si no, ¿por qué te separa? Sí, bueno, serán cosas, que habrán deducido ellos. Yo tengo también, si es por informaciones, a mí hace dos años, desde el Barcelona, hubieron directivos que ofrecían a otros delanteros a venir porque a mí me querían echar, me querían... Y claro, ya hasta que llegó un momento que al final lo terminaron haciendo, pero también siendo consciente que uno tiene cierta edad, pero ya se venía hace tiempo y criticándome de que porque me había operado antes de una Copa América o después de contra el Liverpool, que me había operado y es lo que yo decía. Los dirigentes o los periodistas que estaban diciendo, ¿son doctores? ¿Saben que yo tenía el menisco roto? No, no saben, no son doctores. Entonces, ¿cómo yo me voy a operar a propósito para poder llegar a una Copa América? Me operé porque no podía más de la rodilla porque tenía el menisco roto. Sí, yo, Lucho, Seba, el que te marcaba cuando te tiraste en la eliminatoria. El que me sacó un doctor de la eliminatoria. El que le hiciste perdón mundial, no pasa nada. No hay más rencores. Escuchá. No, yo te la hago más fácil, decime sí o no. Pero para mí es una lucha de poder muy grande entre, en este caso, Leo y lo que es parte de la dirigencia de Barcelona. Sacándote a vos, obviamente, ¿qué hacen? Lo debilitan a él. Muchísimo. Y lo dejan en una situación mucho más vulnerable. Para mí, en mi opinión, como exfutolista viéndolo de afuera. Injusto, totalmente injusto. Sí, pero es lo que yo le dije a él. Lo hablamos y creo que Leo es bastante consciente de la realidad de lo que es él para Barcelona. Que él vale más que tener a un compañero al lado. Él es muchísimo para el club. Él le ha dado cosas que nunca el Barcelona se imaginó y es que hay que estar por encima de todo eso. Yo le dije, no les tiene que dar el orgullo a que lo vean triste, que lo vean cabo y bajo. Él tiene que seguir siendo el número uno, tiene que seguir demostrando y ser feliz y haciendo las cosas que hace como jugador de fútbol y que a la gente que lo ve afuera es un espectáculo. Por eso él tiene que seguir así de la forma que está haciendo ahora estos últimos días después de pasar una semana complicada. Luis, hablando de ser feliz, para tomar la frase que acabás de decir, vos que lo conocés tanto, todo el mundo sabe tu empatía con Leo dentro y fuera de la cancha, ¿cómo lo ves a Leo con la camiseta argentina? Sobre todo, por ejemplo, en una etapa como la de ahora, de recambio en Argentina y jugando la eliminatoria que al principio de la charla vos mismo contaste, anoche jugaste tu partido con Uruguay, que la eliminatoria sudamericana es muy compleja. ¿Cómo lo ves a Leo en esa síntesis? Mirá, lo hablamos justo ayer después del partido le escribí felicitándolo por el partido y le dije que cada vez son más complicadas a la eliminatoria y terminás más cansados los partidos, por la edad, por los viajes, por todo y es la realidad, primero Argentina están en un recambio de jugadores igual que Uruguay porque es la realidad y hay jugadores jóvenes que van muy rápido y a veces que uno siendo el número 9 sale a apoyarse y cuando salgo y cuando quiero darme cuenta ya los extremos los dos ya me pasaron y claro te tienes que acostumbrar a conocer más a los compañeros a la dinámica que están teniendo y creo que Leo también tiene que estudiar aprender eso como lo dijo hace un año casi que no jugábamos era el de volver a encontrar esas sensaciones de jugar como equipo en la selección y tratar de disfrutar esta última eliminatoria yo en mi caso y creo que Leo también en ese momento con tu tema en Barcelona ¿apareció San Lorenzo? ¿apareció Tinelli? mirá, escúchame si querés nosotros estamos acá tenés para 6 meses un año no, no apareció nunca solo por mensajes que tiraron pero solamente nunca llegó nada pero pará ¿tenía chance si te llamaba San Lorenzo en ese momento? muy poca claro para el ciclón el ciclón a Luis le gusta San Lorenzo pero el ciclón en esta quedaba lejos Lucho sí, no por un tema de orgullo de orgullo el de querer quedarme en Europa para demostrar que uno todavía se siente capacitado para pelear cosas importantes y era más que nada por eso no por un tema económico ni camión al Real Madrid no no, no 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 era para tanto no no, ni loco no, no a mí me dolió la salida de Luis del Barcelona acá me cargan a mí me gusta el Barcelona vos sos Messi escuchá si jugás contra el Barça le metés un gol ¿cuál juega el Barça y el Atlético ahora? ¿qué? ¿cuándo juega el Barça y el Atlético o qué? ¿qué haces? y y vos pará primero ¿vos le gritás el gol al Barcelona? no, no le grito ni loco ni loco empaten 0 a 0 no, no no, no el gritar no lo gritaría pero señalar alguna parte capaz que señala ahora sí hacés la de Riquelme me parece hacés la del Topo Gillo vomito ese partido Lucho ese partido te digo para el Unapar ese partido va a ser terrible algunos dirigentes no van a ese partido o van a estar rogando aparte goleador histórico el Barcelona pero a ver Luis no es solo la historia reciente con Barcelona y que te convertiste en goleador histórico y todo lo que ganaste vos tenés una historia personal desde chico con Barcelona era un sueño para vos jugar en Barcelona sí desde los 15 años iba desde que estaba mi mujer ahí en Barcelona siempre siempre iba a visitar al tiempo que podía íbamos a visitar después me fui a jugar al Granja que íbamos a visitar los padres de mi mujer viven ahí soñaba me acuerdo en 2004 2005 iba a la boutique ahí fuera nomás porque no podía comprar nada y miraba te sacaba fotos con los carteles de Ronaldinho miraba todo de lejos cosa que no era hincha le gustaba el Camp Nou lo miraba de afuera porque no podía entrar obviamente te colaste una vez ¿no? te colaste para ver un partido sí una de las veces no, no fue para un partido no había ni gente había y te iba a sacarme una foto rápida ahí a la tribuna Luis a los que a los que estamos fuera a los que estamos en el en el entorno del fútbol este nos provoca mucha curiosidad cuando se habla de vestuario de vestuario complicado de buen vestuario y demás y hay una cuestión de de el Barcelona que quedó pendiente de de lo que estábamos hablando antes que me gustaría saber este ¿cómo era el vestuario del Barcelona? ¿con vos y con Messi conviviendo? ¿cómo era como era el vestuario con vos y con Messi con los nuevos que llegaban? ¿cómo funcionaba? es algo del cual a veces uno no es que se cuestione pero dice ¿de dónde saca la información la gente o qué opina o qué dice? porque nosotros lo que hacíamos cada mañana con Leo o Piqué o con Quillo o todos los jugadores cada uno está en su sitio nosotros íbamos nos sentábamos a tomar mate ahí con Leo estábamos una hora porque íbamos estaba una hora antes alguna vez que yo me nací antes hablábamos con los demás compañeros en ningún momento yo no tuve una pelea con un compañero desde que tuve seis años una pelea no tuve con un compañero de seis años Leo tampoco Leo todo el mundo dice enoja él fue capitán en el tiempo fue capitán siendo un capitán y defendiendo a los compañeros constantemente sí obviamente que como jugador y como compañero discutimos pero de situaciones futbolísticas en su momento en los partidos etcétera porque es lo normal en un partido pero fue la hora del ambiente de todo la verdad fue espectacular al contrario teníamos un equipo ahí que jugábamos al básquet otra que jugábamos al parchís la cosa de cual es inentendible cuando te decía que el vestuario es esto y lo otro Lucho ustedes nos contó Messi cuando nos vino a visitar Leo que tienen un grupo de Whatsapp muy acotado Mesa Chica vos, Eli y Neymar entre estas cosas también que se filtran ¿es cierto que Leo y vos atrás pidieron y querían a Neymar de nuevo en el equipo en un momento? No es que nosotros lo hayamos pedido o que Leo lo haya pedido digo yo que en ese momento se habrá planteado la posibilidad de que Neymar pudiera volver se les preguntó creo que a los capitanes obviamente estarían de acuerdo algún otro más compañero obviamente está de acuerdo por la actividad por lo que vivimos nosotros en el Barcelona por lo que estuvimos cuando estábamos con Neymar sabiendo que no necesitaba adaptarse y acoplarse a nada sino que ya nos conocía demasiado pero si en realidad no es que pedimos el fichaje nosotros de Neymar Luis ¿qué encontraste en este poco tiempo de un gran embajador y referente del fútbol argentino como es el Cholo Simeone? No, la verdad que no me sorprendió para nada fue un jugador muy estricto que trabaja mucho en la disciplina táctica obviamente estuve solamente una semana y es medio complicado sacar conclusiones máximas pero si encontrás un grupo humano muy muy bueno con muchísimas ganas con muchísima ambición mucho joven con ganas de crecer y de ganar cosas y bueno lo que yo hice cuando llegué yo vengo a aportar lo que puedo aportar como un compañero más de equipo y tratar de conseguir cosas importantes en un club del cual hace tiempo que no consigue nada una de las últimas yo le quiero agradecer a la gente de Uruguay a Prensa Uruguay y a Luis están mirando en Ezeiza Dani Luis hasta que pasó todo esto que pasó nosotros no podíamos imaginarnos a Messi jugando con otra camiseta que no fuera la de Barcelona pero lo cierto es que nunca estuvo tan cerca vos imaginás que Messi puede jugar antes del fin de su carrera en otro club que no sea Barcelona puede estar la posibilidad por todo lo que se vio este último año pero creo que el fútbol incluye mucho en lo que va viviendo en el día a día porque seguramente Leo ahora empieza en una grandísima dinámica en el Barcelona empieza a ganar a ganar a sentirse cómodo feliz después va a venir a otra directiva que él se va a sentir cómodo va a generar otra incertidumbre otro proyecto el cual sea más ambicioso va a querer seguir ahí en el club creo que eso va en el día a día de lo que puede ir pasando en los partidos en los meses y esperemos yo como amigo como compañero de Leo quiero verlo disfrutar donde él esté feliz y que está feliz haciendo gol y consiguiendo profesión en Barcelona bien por él y voy a estar muy contento por él si él no ve que no está feliz que no está contento quiere cambiar de equipo de ciudad de todo también voy a estar feliz por la decisión que él tome porque creo que se ha ganado el respeto de poder tomar la decisión de poder jugar donde él quiera la última la última Cholito bueno anoche Lucho fue penal ¿no? ¿cuál? el de Chile no el que pateaste vos claro el de Chile yo creo que yo depende del criterio del árbitro depende del criterio de las manos de hoy en día que es muy difícil pero para mí el mío creo que es penal porque corta la trayectoria que va el centro hacia adentro en este caso también pero es un movimiento del cual el color viene corriendo total pasa que las reglas son confusas es difícil de interpretar eso pero en el nuestro corta la trayectoria cuando un centro viene hacia adentro y con la mano Luis la verdad le quiero agradecer está concentrado con Uruguay a mí me encanta Luis pero no solo el futbolista si no fuera la vida que lleva cómo se relaciona con los más jóvenes los gestos que ha tenido el gesto con el hijo de Montillo fue excepcional y muchos otros que por ahí no trascienden tanto a tu familia a tus hijos cuando le dijiste no juego más en Barcelona porque Messi sé que tuvo un temita ahí con el que se le plantó el nene Tiago y se puso mal y lo contó a vos no no dijeron no pa por qué quedemos no mirá me hablás de esa situación y me doy por todo porque mis hijos lo viven lo vivían en Barcelona como su casa y el de llegar al momento mi hija tiene 10 años veía todo escuchaba todo lo que se decía nosotros intentábamos que ella no escuchara pero escucha el nene que ama al Barcelona lo ama a Leo hasta se cohibe a veces hablando con Leo cuando lo ves todos los días imagínate lo que es para él y el de llegar el momento y plantearle la situación y decirle que papá va a cambiar va a cambiar de equipo creo que fue el momento más más doloroso que vivimos tanto yo como mi mujer porque para nosotros no fue nada fácil para mi mujer tampoco nada fácil que tiene toda su familia ahí pero también el de ser consciente como yo expliqué el de que ellos lo que querían verme feliz a mí el de que volviera a entrenar riéndome el que volviera ahí que esté feliz que esté amargado que esté triste que a veces me vaya a algún lado a llorar y eso realmente duele y ahora están muy ilusionados con esta nueva etapa están muy contentos Benja está contento que va a ir a jugar ahí en el Atlético de Madrid en las juveniles el del Pique va a hacer su gimnasia y eso a mí me genera una tranquilidad porque para mí son muy importantes que ellos estén felices Luis el agradecimiento saludo a la gente de Uruguay a la gente de prensa de Uruguay te mandamos un fuerte abrazo te deseamos lo mejor y bueno que vuelvas a ser feliz dentro de una cancha de fútbol contra el Barça el gol no se grita después hace lo que quieras pero contra el Barça el gol no se grita abrazo enorme y un gusto gracias a ustedes